Se acercan poco a poco las elecciones en Venezuela y bueno, muchas cosas han sucedido. Recordemos el momento en el cual el presidente del Consejo Nacional Electoral decidió retirar la invitación a la Unión Europea como observadores de estas elecciones. Es un hecho público, notorio y comunicacional que el día 13 de mayo del presente año la Unión Europea en su posición histórica colonialista ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela. Se ratifica la decisión soberana del Consejo Nacional Electoral de revocar y dejar sin efecto la invitación que se extendió a la Unión Europea para que participara a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela. No siendo grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia, la paz de la nación, de Venezuela y del mundo. Así fue entonces como el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el encargado de organizar estas elecciones presidenciales, retiró la invitación de observación a la Unión Europea, algo que, claro, surgieron muchas críticas de la oposición, pero incluso también de aliados. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidiéndole a Venezuela que exista fuerte presencia de observación internacional en estas próximas elecciones. El G7 también rechazando que se haya excluido a la Unión Europea como observador de estas próximas elecciones presidenciales. Y es que, bueno, causó mucha sorpresa esta decisión. ¿Por qué? Lo que pasó fue que el Parlamento Europeo, en una muestra de buena voluntad, le quitó las sanciones que estaban en contra de Elvis Amoroso, quien es el presidente del Consejo Nacional Electoral. El Parlamento Europeo le quitó a él, le quitó a él las sanciones y a otros tres miembros del CNE. El CNE aún así reafirmó sanciones a otros más miembros del chavismo y del gobierno de Nicolás Maduro. Era una muestra de buena voluntad. El Parlamento de la Unión Europea le quitó al presidente del CNE las sanciones y aún así el CNE vio eso como un ataque. Ya escuchábamos cuáles fueron los argumentos del CNE para retirar esa invitación. Eso hace que exista mucha tensión en este proceso electoral y mucha incertidumbre en esta recta final hacia la elección en la cual Nicolás Maduro aspira a la reelección. Y existe muchas críticas por parte de la oposición y por parte de muchos analistas de que en esos momentos Nicolás Maduro tiene mucho ventajismo durante su campaña. Hay que recordar que la oposición también está en estos momentos haciendo campaña, pero Maduro es omnipresente en la red de medios de comunicación públicos. También hay incluso un superbigote que es un superhéroe al estilo de Superman en un dibujo animado de propaganda en el cual se quiere mostrar a Nicolás Maduro y también existe muchas críticas por el uso del aparato del Estado que ha aumentado el gasto público en programas sociales. Habrá que ver entonces cómo se sigue desarrollando este proceso electoral venezolano justo en esta recta final para las elecciones presidenciales. Gracias. Gracias.